Jordania se vistió de gala para celebrar el casamiento del heredero al trono, el príncipe Hussein, hijo de Abdullah II en Tirania, con la arquitecta Saudi Rahwa al-Saif. La ceremonia se robó la atención de los medios, y contó con la presencia de los miembros de la realeza y dignatarios de todo el mundo. El mes de junio inició con un acontecimiento en Medio Oriente que fue noticia a nivel mundial. El príncipe heredero Hussein, de 28 años e hijo del rey Abdullah II y la reina Rania, se casó este jueves con la aristócrata saudita y arquitecta Rahwa al-Saif de 29 años, unión que continúa con la tradición de fortalecer los lazos entre los dos reinos. La pareja dio el sí, quiero en el palacio Saranenamani, después de una procesión donde el nuevo matrimonio saludó a multitudes, la fiesta continuó en el palacio Husseinilla. El gran evento contó con la presencia del príncipe William y Kate Middleton de Gales, los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía de España, la princesa Victoria de Suecia con su marido, Daniel, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda junto a su hija, la princesa Amalia. La princesa Isabel de Bélgica junto a su padre, el rey Felipe, el rey de Malasia y sultán de Paján con su esposa, la reina consorte Asisa, y más miembros de la realeza y dignatarios de diferentes países. Para muchos, la boda no sólo simboliza un vínculo sagrado entre dos personas enamoradas, sino un vínculo entre dos naciones que comparten una larga frontera y una historia aún más larga, para ellos, simboliza el futuro de Jordania, expresó sobre la unión Muhammad Asfor, residente de Amman y experto en sostenibilidad. Además de lo que representa la unión de este nuevo matrimonio, los medios hicieron eco de los lujosos outfits que se vieron durante la gala y, por otro lado, un gesto que hizo el príncipe William a Kate Middleton mientras hablaba con la novia. Al finalizar el rito islámico, los recién casados se posicionaron para saludar a los presentes, y cuando llegó el turno de los príncipes de Gales, William apuró a su esposa para que termine de hablar rápido. El momento quedó registrado y se volvió viral en redes sociales.